Hola, ¿qué tal? Soy Delson Dani Morales. Hoy, eche fuera el miedo. La misionera Isabel Kun corrió un gran peligro cuando los comunistas tomaron China. Con su hijito Dani, escapó a pie cruzando el pase de Piedma, que estaba cubierto de nieve, y llegó a Yiyina, en Burma. Allí quedó sola, en un alejado rincón del mundo, sin dinero ni manera de regresar a su hogar. No puedo explicar la alarma y la desazón que me invadieron, escribió. Sin embargo, tomó dos decisiones. Lo primero que hay que hacer es echar fuera el miedo, dijo. El único miedo que ha de sentir el cristiano es el miedo al pecado. Todos los demás miedos, los envía Satanás para confundirnos y debilitarnos. El Señor les repitió varias veces a los discípulos, no tengan miedo. Así que Isabel, en oración, confió en Dios y rechazó el pánico. En segundo lugar, buscó claridad para dar el siguiente paso y con el tiempo llegó a casa a salvo. Los desórdenes de ansiedad son un flagelo hoy. ¿Qué propensos somos a entrar en pánico ante una crisis? El miedo llega naturalmente, con toda potencia. No obstante, la Biblia nos dice que como hijos de Dios no hemos de preocuparnos, no hemos de desmayar ni temer. Con la fuerza de Dios, podemos aprender a manejar las crisis con sabiduría y una fe calmada. Dice la Biblia en Isaías 41.10 Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi viestra victoriosa. Quizá usted se halle hoy en una situación difícil. Por medio de la gracia de Dios, eche fuera el miedo y busque la luz divina para dar el siguiente paso. Hasta entonces.